Bienvenido al módulo de capacitación interna de Proteger IPS. Para ingresar, damos clic en el botón Entrar, que está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez allí, ingresamos el nombre de usuario, que por defecto es su nombre y su apellido separado por un punto. La contraseña por defecto es Capacitación2020 asterisco. Damos clic en el botón Acceder. Una vez dentro de la plataforma, nos dirigimos al inicio de la misma usando el botón Home. Damos clic en la opción Curso. Para matricularnos a esta capacitación, es necesario ingresar el código de matrícula Residuos2020 y utilizar el botón Matricularme. Una vez inscrito en el curso, podemos ver las diferentes temáticas y actividades que lo integran. Es importante que el trabajador tenga sus datos actualizados, así que vamos a editar la información del perfil. Se deberá vincular un correo personal, ya que allí se recibirán todas las notificaciones de la plataforma de capacitación interna. En esta opción podemos cargar una foto de perfil. Damos clic en el botón Actualizar Información Personal para terminar. Una vez actualizada la información, te llegará un correo con todos los datos y la confirmación de la inscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!